Con la figura de comodato, el gobierno provincial realizó la entrega de equipos para producción de los derivados de la caña de azúcar a la asociación Pueblo Opalta Sol Naciente de la parroquia Zulmi, la cual está conformada por 13 productores. Con el apoyo de las autoridades, de las instituciones, gracias a nuestro prefecto que con las herramientas que nos dan, podemos trabajar, podemos hacer algo, sin las herramientas no podemos, solo así podemos plasmar nuestros sueños que hemos tenido desde hace mucho tiempo. La entrega se realizó gracias al programa que promueve el gobierno provincial, denominado Cadenas de Valor, e impulsada por el Departamento Productivo. En realidad, para nosotros como institución parroquial, ha constituido una gran motivación ser partícipes, no únicamente de este momento especial donde se está presenciando y somos parte también de la entrega de estos importantes implementos en beneficio de la organización, sino también de la consolidación de algunos convenios y algunas obras que ya hemos inaugurado conjuntamente con el señor prefecto. Esperemos que esto se siga fortaleciendo por el bien de quienes generamos la producción desde el sector rural, por el bien de quienes tenemos estas iniciativas y tienen estas iniciativas de constituirse en organizaciones para mejorar su producción. Por su parte, el prefecto de la provincia de Salvador Quispe Lozano indicó que es un aporte muy importante que se realiza para los productores en la provincia. Ahora hay que soñar a producir la mayor cantidad, porque el mercado para la panela granulada sí existe lo que quieran. Entonces pienso que ya ustedes ahora van a tener sus propias fuentes de trabajo. Con esto nosotros queremos decir, compañeros, nosotros no estamos aquí para mentir, no estamos aquí para engañar. Si de repente decimos, vamos a hacer algo, es porque de verdad está en el plan. Yo les agradezco a quienes han puesto la confianza en nosotros. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.